Chancocito, vamos a hacerle un tema a esta jefe, ¿qué tú crees, menor? En verdad, en verdad, vamos a hacerlo, ¿eh? ¿No estás chico, vale? Ay, alote, ¿qué fue lo que me hiciste? Envíate esa tu hija y me la dio con basta Ahora dice que soy su tipo, que las otras no se buscan, que soy de su propiedad Yo soy hijo de chango, eso de la silla y demás es otra mentira más En mi cora la primera, ella tiene prioridad Ay, alote, bajen puya pa' que vea que no es capricho mío, no es cuestión que yo me aferre Cuando me abres las piernas no hay manera de que su mente, su imagen y se borre Ojalá y lo fina una pa' amarnos hasta que nuestros ojitos se cierren Ella llega a la pista y las demás se corren Tú me enfermaste, tú te pasaste y no se movía ese palo que me echaste Y sin pastillas más, tú me mataste, no puedo brillar la noche que me detonaste Mami, cambia esa actitud, tienes que entender que tú conmigo la acabaste Dame la luz, que te di mi sentimiento y lo empeñaste Ay, ya lo dejé, bajen puya pa' que vea que no es capricho mío, no es cuestión que yo me aferre Cuando me abres las piernas no hay manera de que su mente, su imagen y se borre Ojalá y lo fina una pa' amarnos hasta que nuestros ojitos se cierren Ella llega a la pista y las demás se corren Hace mucho tiempo pensando, hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando, aunque haya muchas piezas marcando Pa' mí que tú no sientes na', tú me la diste con maldad Oh yeah Ay, ya lo dejé Tú sabes cómo lo hacemos, tú sabes cómo somos nosotros A mí nadie que me apague, porque somos los dueños de la calle Andamos pegados y sin prisa, te coño el plaquito de la lisa Que tú no follas, que tú no pisas, te coño el loquito de IFA, vamos Ay, ya lo dejé Que fue lo que me hiciste, envíjate esa tuya y me la dio con maldad Ahora dice que soy su tipo, que las otras no se luzcan, que soy de su propiedad Los ojitos de chango, beso de la silla y muera otra mentira más En mi cora la primera, ella tiene prioridad Ay, ya lo dejé Bajen puya pa' que vea que no es capricho mío, no es cuestión que yo me aferre Cuando me abre las piernas no hay manera de que su mente, su imagen se aborre Ojalá y lo fina una pa' amarnos hasta que nuestros ojitos se cierren Ella llega a la pista y las demás se corren Yo no pacho el Marlon Club